A 6 años de su asesinato en Puerto Madero, hay que decir que el fantasma de Alberto Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina, porque ella es responsable de su asesinato, por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina y sus soldados más fieles. Para terminar con las mentiras de los mercenarios del relato K, hay que tener presente que la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de la denuncia que el fiscal hizo cuatro días antes sobre Cristina y su banda. Estamos hablando del más grave de los delitos, el de haber encubierto a los iraíes autores del peor atentado terrorista de la historia argentina. Y que en un país en el que nos enorgullecemos de la lucha por la justicia y no de la venganza, en el que no pedimos la pena de muerte ni para el más nefasto de los dictadores, el fiscal Nisman murió en cumplimiento de su función. Y finalmente aseguró que toda la sociedad argentina sigue sangrando por la herida de su bala. Es que los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita, por más profundo que la entierren. La verdad no se suicida ni se puede sepultar. Por eso Nisman es una bandera de lucha contra la impunidad. Es un faro de luz contra la oscuridad. Nisman, presente, hoy y siempre. Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día. Qué asco escuchar a ta, 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 ta. Este personaje que exagera su cordobesismo para sonar semánticamente atractivo. Bueno, que labura, que hace del laburo del periodista la más profunda de las de Sondra. Que miente descaradamente, como miente en esta citación que él hace sobre el tema Nisman. Diciendo que la Cámara Federal dijo que era una... Mentira. La Cámara Federal sostiene que fue un suicidio. El único peritaje que sostiene que fue un asesinato de los cinco peritajes era el de Gendarmería. Visto con estupor por el resto de la comunidad científica en la Argentina. Está absolutamente claro, mostrado hasta el cansancio, que alguien le vendió pescado podrido, probablemente estiuso, a Nisman. Le prometió pruebas, pruebas que después no podía aportar. Y ese lunes iba camino al escarnio. ¿Qué hizo? Se pegó un tiro. Este tipo que dictaba mucho de ser ejemplo de nada, un corrupto, un ladri, que tenía los dineros de la Fiscalía Especial AMIA, los tenía en cuentas privadas en el exterior que compartía con su madre y con Lagomarsino. El propio Lagomarsino, que le dio el arma en mano, dice claramente, Gisman se suicidó. Gisman se suicidó y fue una de las estafas políticas más grandes de toda la historia argentina. Al otro día, claro, Mauricio Macri largó su candidatura a presidente, marchando por las calles de Buenos Aires, pidiendo justicia e intentando sostener una mentira que hasta el día de hoy no tiene asidero ninguno. Bueno, todos pudimos ver en distintos documentales hasta el paroxismo, el cuerpo encerrado en el baño, la exposición, la exposición del arma, cómo cayó, cómo intervinieron aquellos que llegaron primero al lugar, cuál fue el trabajo de la Fiscal Femme, a mi juicio excelente. Hoy, este trucho del EUCO, transformado en agitador profesional, tira esta certa de mentiras que lamentablemente un sector de la sociedad compra. Esos sectores desinformados, esos sectores que nunca van al fondo de las cosas, esos sectores que son agitados desde el odio cultural. Desde hace 100 años en la política argentina, ¿no? Por eso es bueno que reflexionemos sobre esto, ¿no? Casi, salvo Clarín y sus voceros, el resto de la sociedad argentina ya no se chupa al dedo y claramente sabe que eso fue una maniobra absolutamente clara que tuvo un solo objeto. Hablo de lo que sucedió después del suicidio, el objeto de imponer la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Nada más. Este Macri que llegó a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apoyado en la tragedia de Cromañón, continúa en el mandato apoyado por la tragedia de ONCE y larga su carrera presidencial apoyándose en esta muerte inexplicable a la que transformaron en un show mediático. Los fiscales del Laufer, aquellos que encabezaron la marcha con Macri a la cabeza, esos fiscales del Laufer que, bueno, fueron parte del primer acto electoral a nivel presidencial de Mauricio Macri de la Argentina. Es llamativo lo que planteó ayer un grupo de médicos israelíes que todos aquellos que tuvieron coronavirus no sería necesario que fueran vacunados. En la Argentina, un millón, un millón setecientos tres mil argentinos ya tuvieron coronavirus. Ese millón setecientos tres mil que tuvieron la enfermedad, entre los que me cuento, ¿no? Tendríamos una importante producción de anticuerpos y no nos sería necesario darnos la vacuna. Ahora, si tenemos un millón setecientos mil que están en esa situación, más seiscientos mil vacunados, estaríamos hablando de dos millones trescientos mil protegidos. Bueno, es un número importante. Se habla de que en este enero estarían llegando cuatro millones quinientas mil vacunas más. Digo, quizás en los países del tercer mundo, Argentina sea el que, bueno, más eficazmente va avanzando. Ahora, es lamentable, como ha dicho el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el Papa Francisco, ¿no? La actitud y la actividad consecuencia de la actitud de los países más ricos de la Tierra. Ahí es donde aparece la ostentación, donde aparece la indiferencia, el que me importa. Ellos y sus laboratorios, primero ellos y después el resto de la humanidad. Así funciona este planeta, así han diseñado desde el capitalismo voraz formas culturales atroces. que, como en la piste de Albert Camus, muestra como en esta hora de la humanidad nacen las mejores iniciativas, los mejores valores, pero también toda la bosta, toda la pobredumbre, toda la caca que hay en el corazón de vastos sectores de la humanidad. Es preocupante algunas cuestiones que tienen que ver con la marcha de la economía, la presión que ejercen sobre los precios de los alimentos y las tarifas, los sectores más poderosos, cómo estos tres aumentos de la nafta van a tocar decididamente el bolsillo de los argentinos por estas horas. Por eso insisto, tenemos que darnos un esquema en el cual se pueda asistir al conjunto de la economía y también controlar a aquellos que necesitan ser controlados para que no caigan en abusos. En algunos lugares el vacío está mil pesos, mil pesos, es una vergüenza, es una actitud que nos duele a todos. Un detalle curioso, ayer me llamó un amigo y me dice, estoy comiendo en la Perla del Once, un lugar donde yo muy de vez en cuando solía arrimarme a comer algo con algún amigo. Bueno, en la Perla del Once nos llega este mensaje, nos dice, tenemos 25 ATP. Si nos dejan de pagar los ATP, tenemos que cerrar uno de los restaurantes más viejos de Buenos Aires. Me quedé encogido de hombro, ¿no? Porque si esto le pasa a la Perla en Puigredón y Río Davia, bueno, ¿qué pasará con otros boliches más alejados del barrio? Que hoy viven situaciones arco difíciles, ¿no? Por eso hay que pensar con creatividad, con audacia y también con mucha firmeza. Yo pensaba ayer que hay en la Argentina 5.367 dueños de 85 millones de hectáreas de las mejoras del mundo. 5.000 tipos, 5.300, personas físicas o jurídicas, como quieran. Esos tipos evaden, no pagan impuestos, contrabandean. En momentos en que los commodities están en alza en todos los mercados del mundo. Por eso ahí hay que meterle a los controles, hay que meterle a la recaudación. No sé si tenemos que tener 18 bocas de salida, 18 puertos de salida como tenemos hoy. Quizás haya que tener dos y lleno de controles. Y tenemos que volver a cumplir un objetivo que se planteó Néstor Kirchner y que llegó a cumplirlo muy bien. En un país que exporta 150 millones de toneladas de granos, entre todo, soja, sorbo, maíz, frigo, entre todo, 150 millones de toneladas de granos. Bueno, y además una lista enorme de riquezas, incuestionable. Ese país tiene que proponerse a recaudar, como recaudó con Kirchner, 100.000 millones de dólares por año. Y punto. Fuertes controles con estos sectores, una fuerte estrategia recaudadora y a fortalecer los sectores de la economía que protejan el bolsillo y la capacidad de compra de grandes y vastos sectores populares. Hace poquito, hace unos días, todos esos tres días, cumplió años el Indio Solari, ¿no? Y quiero que hoy, en el cierre, escuchemos sí, sí, sí de los redondos, una hermosa forma de decirle feliz cumpleaños, Indio, te queremos mucho. Te mandamos un abrazo y te deseamos lo mejor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.